Valiente día, no deja tiempo pa' la alegría Tú ya te fuiste y hoy en día Tan solo como yo comida fría Y no es mentira que fumo pura melancolía Que ya no visto yo como bestia Valiente maldición la mía Yo tengo un reloj medio roto ya De tanto echar la hora pa' atrás Para ver si así yo puedo volver a empezar Y no acabar tan mal Y tengo una mesa preparada ya Para cuando quieras por aquí pasar Y hasta media vida diseñada para amar Tú qué opinas, lo podemos intentar Intentando Como mínimo será mejor Intentando Tú ven aquí que yo te daré calor Intentando Y a que lo de uno vuelva a ser mejor Y que quede entre tú y yo Ay Dios Qué difícil es esto, esto El amor El amor El amor El amor ¿Quién lo diría? Tú que tanto tiempo fuiste mía Tú que tantas veces te reías Cuando yo hacía tonterías Vaya ironía Vaya ironía yo Vivo en la noche y tú en el día Yo voy corriendo y tú sin prisa Ven aquí inténtalo ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Yo tengo un reloj medio roto ya De tanto echar la hora atrás Para ver si así yo puedo volver a empezar Y no acabar tan mal Y tengo una mesa preparada ya Para cuando quieras por aquí pasar Y hasta media vida diseñada para amar Tú que opinas Lo podemos intentar Inténtalo Como mínimo será mejor Inténtalo Tú ven aquí que yo te daré calor Inténtalo Y a que lo de uno vuelva a ser mejor Y que quede entre tú y yo ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil es esto, esto del amor! Y del amor, y del amor, y del amor ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Inténtalo Como mínimo será mejor Será mejor Será mejor Será mejor Lo juro Yo te lo juro Que será mejor Inténtalo 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 Como mínimo Como mínimo será mejor Será mejor Será mejor Será mejor Lo juro Yo te lo juro Que será mejor Inténtalo Inténtalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.